Casa y Finanzas, con el auspicio de Banco del Austro. Este es un segmento muy importante. Hay quienes dicen, le tengo miedo a los fantasmas. Pero al final el fantasma no le hace nada. Pero cuando es una deuda fantasma, probablemente sí le va a quitar al menos el sueño y la tranquilidad. Para eso Sofía Preti, quien es una experta en finanzas y en contabilidad, está con nosotros nuevamente. Sofía, querida, qué gusto. Bienvenida. Cuéntanos cómo definirías o qué hace, cuál es la característica para definir a una deuda fantasma. Hola, André. Buenos días con todas. Muchas gracias por este espacio. Y claro, André, como tú mencionabas, realmente hay personas que le tenemos miedo a los fantasmas o no. Pero claro, si es que es una deuda, seguramente todos lo vamos a tener porque no sabemos de dónde apareció. Entonces es una deuda que no sabes de dónde apareció. ¿Cómo sucede eso? Danos ejemplos, por favor. Exacto. Bueno, principalmente definamos el tema deuda fantasma. Deuda es un valor que yo tengo adeudado para alguna persona. Puede ser en este caso alguna entidad financiera o, por ejemplo, para una tercera persona. Pero en este caso fantasma es que apareció como que de la noche a la mañana. Es como que no teníamos la idea que iba a haber esa deuda y apareció. Esto puede ser, André, generalmente porque nosotros a veces contratamos algún servicio de medicina prepagada, de televisión por cable, algún plan de celular o, por ejemplo, alguna membresía también en algunos paquetes turísticos que he visto que ahora hay. Y, claro, nosotros cuando contratamos no nos fijamos cuáles son las cláusulas o cuáles son los términos. En el caso, si es que, por ejemplo, no pago la totalidad de la cuota, si me atraso en pagar una mensualidad. O también, por ejemplo, si es que yo ya cancelo todo, ¿cuál es la penalidad? Porque hay empresas que cobran una penalidad por salirse antes del plan. Entonces son deudas que nosotros no teníamos pensado que existían, pero que, claro, aparecen porque no estaba contemplado dentro de nuestro presupuesto, de nuestras vidas de deuda. Esto me hace pensar en que, por ejemplo, hay estas deudas que son tal vez rubros pequeños. Sí, sí, sí. Pero que a la larga cuando no las pagas igual, o sea, deuda es deuda, ¿no? Exacto. Sí, generalmente esto pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un plan de telefonía celular y cancelamos, pero cuando nosotros teníamos el débito no nos hicieron un débito completo, sino, por ejemplo, quedaron ahí unos centavos o un par de dólares. Y claro, eso con el pasar del tiempo, con los intereses, va creciendo, creciendo, y a la final ya llega a ser un monto bastante fuerte. Porque pasan años y tal vez nunca te enteraste que había esa deuda. Recuerdo de pronto también estas tarjetas de crédito directo de tiendas departamentales, por ejemplo, donde incluso puedes llegar a estar en central de riesgo por tener ahí una deuda luego de haber cerrado esa tarjeta, ¿no? Sí, Andrés, ¿sabes qué? Justamente eso le pasó a una compañera hace un par de años. Ella estaba yendo a pedir un préstamo hipotecario y le decían, no, porque su historial de crédito no es el correcto y porque tiene una deuda. Entonces ella decía, ¿pero deuda de qué? ¿De qué? Claro, había sido que ella había tenido un plan de celular que a la final le hacían un débito y a la final no le habían debitado algo así como 25 centavos. Pero con el pasar del tiempo eso fue, bueno, la deuda de ella llegó a estar como en decir en 20 dólares. Que en realidad no era mucho, pero claro, afectó todo el proceso. Dios mío. Y tuvo que empezar desde cero el tema de pedir nuevamente el préstamo, en este caso el banco, para que le preste para su casa. Esto también suele pasar, como tú dices, Andrés, con las tiendas departamentales que a veces nos dan, ellos si bien no son un banco, pero dan este crédito directo. Este crédito directo. Y que igual es una tarjeta. Y a veces, claro, incumplimos en pagarlo. Decimos, bueno, voy a pagar el valor de mi compra, pero no. Ellos al ser como una especie de tarjeta de crédito sí cobran un porcentaje de comisión, porque a la final de algo tienen que ganar. Entonces ahí es cuando viene este tema. Ahora, ¿qué hacemos en esos casos? Supongo yo que tendríamos que ser precavidos. ¿Dónde podemos revisar cómo anda nuestro historial crediticio? ¿Tiene un nombre esto, la calificación que tenemos? Claro, le llaman el buro de crédito. O sea, yo digo por tranquilidad, porque por ahí no es tu caso de que quieres pedir un crédito, pero al menos de vez en cuando revisar cómo estamos y si no hay por ahí de verdad alguna deuda de centavos, que a la larga nos puede estar complicando ese historial, ¿no? Exacto. Hay empresas que se dedican a esto, son, bueno, empresas privadas que ya manejan, son como empresas consolidadoras de todas las entidades de tarjetas de crédito, por ejemplo, de telefonía, de celular, de internet, de cualquier tipo de membresías que están consolidadas ahí y uno, por ejemplo, a través, bueno, son pagadas. Esto obviamente uno tiene que acceder. Claro, solicitar el servicio. Exacto. O con algún representante de esta empresa uno puede hacer una gestión para revisar, porque, Andrés, esto sí es muy importante. Y yo creo que una deuda fantasma, por ejemplo, de una tarjeta de crédito... Inclusive cuando hayamos cerrado de pronto este tipo de tarjetas o de planes, percatarnos, no sé, hay un tiempo determinado para solicitar si de verdad estamos en cero, si no estamos debiendo centavos o lo que sea. Sí, este es un consejo que realmente yo siempre les doy a mis clientes, que cuando terminen algún servicio, que sea estos con débito o que sea con tarjeta de crédito, que sí vayan a la final y pidan un certificado de no adeudar. Ah, listo. Porque con esto uno ya queda tranquilo de que ya no tenemos más deudas y que todo esté en cero. Pero, Andrés, yo digo una deuda fantasma de la cual nosotros tal vez sí tuvimos una idea, obviamente no de estos centavitos que se quedaron, puede ser tal vez normal hasta cierto punto, pero hay otro tipo de deudas que puede ser que alguien pidió un préstamo por nosotros. Y esto generalmente puede pasar... ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Esto generalmente pasa y es bastante en las familias. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras tarjetas a la vista de todos, o por ejemplo, las claves de nuestras bancas web, de los bancos, a veces podemos pedir un préstamo desde ahí y automáticamente acreditan a nuestra cuenta. Entonces, es que una persona conoce todo... Ah, ¿un avance de pronto? Exacto. ¿Un avance de tarjeta? Un avance y pueden sacar... ¿Tu pareja, tu hijo lo hace? Sí, sí, esto es súper normal. También de préstamos. Por ejemplo, en la sociedad conyugal, cuando uno ya adquiere esta obligación, los sueldos y al mismo tiempo las deudas llegan a ser parte de la sociedad conyugal. Entonces, a veces se ha dado, y eso nos ha pasado en el estudio, que hay personas que, por ejemplo, van a algunas cooperativas, no sé de qué manera, pero obtienen préstamos sin la firma de su cónyuge. No me digas. Entonces, a veces, no necesariamente esto puede ser culpa de la empresa, porque a la final a veces te envían los papeles para que firmes en casa, o quién sabe si es que hay una falsificación, o se pasaron por encima algunos procesos. ¡Qué complejo! Entonces, esto es súper complicado, porque claro, a la final son deudas que yo nunca pensé tener. O sea, esas sí son deudas, porque a mí las otras yo tenía una idea de que... Y no te enteras hasta que sucede algo, no sé, incluso el fallecimiento de la persona, o cuando hay un divorcio, y recién te enteras que hay estas deudas. Sí, sí, sí. Entonces, yo como recomendación, por ejemplo, cuando terminemos de un plan de alguna suscripción, que sea con tarjeta de débito o igual de nuestra cuenta, yo sí les recomiendo que pidan un certificado de no adeudar nada, al momento que ya no queramos contar con este servicio. En el caso personal, no demos nuestras claves a nadie, o sea, yo digo, ni a la pareja, ni a los hijos menos. Sí, sí, a nadie, porque, por ejemplo, también en el seguro social, tú puedes hacer un préstamo en línea y te depositan el dinero. Y si es que esa persona tiene acceso a tu cuenta, desde ahí va a ser las transacciones. Y claro, al final, esa deuda, como ya se acreditó a tu cuenta desde tu usuario, no hay alguna manera que uno diga, no, es que yo no fui, porque al final fue desde mi usuario, desde mi clave. Por supuesto. Y se supone que eso es personal e intransferible, ¿no? Sí, aunque a veces ahí hay la falla, que confiamos mucho en las demás personas. Claro. Y entregamos nuestras claves. Y eso te iba a decir, la recomendación final aquí sería, no le confíe ni a los más cercanos, manéjelo de forma muy personal. Y sobre todo, a nivel de finanzas, seamos lo más precavidos posibles. Si vamos a finalizar, como ha dicho Sofi, solicitar un certificado de no adeudar es lo único que nos va a garantizar tranquilidad. Y para no llevarnos sorpresas después, cuando realmente estemos requiriendo, pues, de una ayuda extra financiera, no tener estos sin sabores, ¿no? Y sustos, además. Sofi, ¿dónde podemos contar con tu ayuda financiera? Claro. Estamos en el edificio de Kardec Business Center. Estamos en la oficina de Gamma and Law. Y pueden buscarme en mis redes. Estoy como Sofiapretti Contabilidad, en Facebook, Instagram, TikTok. Y cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes. Gracias, Sofi. Esto fue nuestro segmento Casa y Finanzas. Y así vamos a ir a una pausa comercial. Enseguida tenemos más de Este es tu casa en día lunes. Casa y Finanzas, con el auspicio de Banco del Austro.